Hola amigos, bienvenidos. Esto es Toda una Vida. Yo soy Alfredo Sánchez y hoy estamos con una queridísima amiga y actriz, María Alejandra Martín. Imposible saber por dónde empezar de tantas historias, de cuando nos conocimos hace tantos años en el taller del actor de Enrique Porte. Sí, imagínate. Estás comenzando. Hablemos de Ifigenia. ¿Cómo surgió ese papel? Te descubrió Iván Feo, ¿verdad? Bueno, ese cuento de Ifigenia, wow, ya han pasado bastantes lunas desde eso, ¿no? Sí, estaba yo estudiando a punto de entrar en la universidad, que no estaba como que demasiado definida en lo que iba a ser. Me gustaba todo, por supuesto, de un extremo a otro. Y de pronto veo en el periódico un pequeño aviso, muy sugerente, con una muñequita de época, creo que era un aviso de medias de los años 20, y decía, si eres María Eugenia Alonso, el personaje central de la novela de Teresa de la Parra y Ifigenia, si eres María Eugenia Alonso, llama y concerto una entrevista y no sé qué. Yo lo hago, pues me llamó la atención, zafrisca desde chiquita. Y cuando llamo, bueno, me reúno con Iván Feo y me entrevista y quedo para una segunda audición. Y así fue pasando el tiempo, hice una, otra, 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 hasta que quedé entre una larga lista de muchachas. Y esa fue mi primera experiencia como actriz. Y para eso Iván me asignó un acting coach de lujo, que era Enrique Porte. Y bueno, por eso entro en el taller del actor después del rodaje de Ifigenia. Y de ahí empezó ya una carrera. Tú sabes que me llama la atención porque yo cuando... Nunca dudaste. Sí, siempre dudé. ¿Sí? Siempre dudé. Yo cuando... Mira, dudé cuando arranqué en cine, dudé cuando arranqué en televisión. Siempre he dudado. Este, pero... Una duda cartesiana. Una cosa insólita allí porque, fíjate tú, yo cuando termina el rodaje de Ifigenia digo, no, yo no voy a hacer esto más. Porque era una cosa que me exigía tanto a nivel emocional y a nivel físico incluso, ¿no? Y yo no tenía tiempo para absolutamente más nada. Entonces digo, bueno, déjame volver a mi vida antes de trabajar en esto, de esta pequeña experiencia que tuve como actriz. Déjame irme de nuevo a mi vida. Este, de estudiante y con mis amigos y mis novios de la época y todo esto. Pero cuando me voy a mi casa, termina el rodaje, me voy a mi casa, me acuesto a dormir, al día siguiente me despierto. Mamá, no me despertaste, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no me dijiste que tengo rodaje? Y mi mamá me dice, pero no había terminado el rodaje. Y yo me quedé así como que, ¿sabes? Con una... Y me fui corriendo otra vez a la oficina de Iván Feo. Así, ¿qué es esto? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me inoculaste? ¿Qué pasó aquí? Y decidí entrar en el taller del actor con Enrique, porque era la persona que conocía dentro del teatro, ¿no? Y ahí empecé y, por supuesto, ya se definieron las cosas. O sea, fue así como el amor, que uno no se da cuenta cuándo se enamoró. Exactamente. Ya te levantaste un día y... No, ya además tienes como rechazo, tienes como ya resistencia. Deciste, no, no puede ser, no puede ser. Una cierta protección. Sí. Ahí después que vino, después empezaste a estudiar seriamente con Enrique. Y empecé a estudiar y... En Sabana Grande, ahí, ¿no? Sí, ahí en el edificio Rupi, en Sabana Grande, que quedaba el taller del actor. Y empiezo a estudiar allí con la gente del taller. ¿Quiénes eran tus compañeros ahí en esa época? ¿Por dónde empiezo? O sea... Todo. Bueno, no todo, porque había gente, por ejemplo, ahí estudió una cantidad de... Por ejemplo, Carlota y yo no estudiamos nunca juntas o... Pero yo estudié que sí como... Pero Enrique, Héctor Manrique sí estaba. Sí, pero con Héctor Manrique estudié en el GAU 80. Éramos alumnos de Yené, que fue después. Yo llego al GAU 80 por Enrique Porte, que nos lleva a algunos alumnos, nos dice, nos sugiere, mira, hagan también talleres con Yené, con Verónica. Y por Enrique es que entramos un grupo del taller del actor a continuar preparándonos con Yené. Y eso no se acababa. O sea, yo seguía estudiando, estudiando, estudiando. Me encantaba la protección de estar dentro del taller del actor, dentro de un... Tanto sí que después seguiste estudiando en el East Traswell en Nueva York, ¿no? Sí, sí, claro. Es que yo creo que un actor nunca termina de prepararse. Siempre hay que estar oxigenándose, ¿no? Pero Enrique una vez me dijo, mira, no, tienes que salir a trabajar. Porque no todo se aprende en una escuela. Tienes que salir a trabajar. La experiencia es lo que te va a terminar de... Y ahí fue donde te contrató Radio Caracas Televisión. Sí, Radio Caracas, después de Ifigenia. Como Ifigenia, Iván había levantado mucho polvo con toda la búsqueda de la actriz y con toda la... La promoción de la película. Fue una superproducción y estaba involucrada la Universidad Central y todo esto. Y gente joven, gente... Las cabezas de equipo eran grandes profesionales del área, pero de cada una, en cada una de sus áreas. Y los equipos estaban conformados por estudiantes. Entonces, había mucha gente joven, era muy lindo. Entonces, cuando termina el rodaje, yo no quería salir al aire con algo que no fuera Ifigenia. Quería arrancar con... O sea, le debía esa fidelidad a Iván. Y tampoco me sentía preparada, ¿no? Porque me prepararon para la película, pero yo sentía, bueno, ahora irme al ruedo sin mis papás. Enrique, Iván, Gusano, Luis Brito, Gusano, el fotógrafo. Dije, bueno, no, no quería. Tenía una gran resistencia. Y recuerdo, por cierto, que en televisión estaba Daniel Farías. ¿Te acuerdas de Daniel Farías? Daniel Farías, claro. Daniel me decía, pero niña, tienes que hacer televisión, olvídate de esas tonterías, esos son prejuicios. Y tenía razón. Y tenía razón, era un prejuicio, porque después que Ifigenia se estrena, acepto una novela y de esa novela me quedaron no solamente grandes amigos actores, sino, bueno, el comienzo de un camino en televisión. ¿Cuál fue tu primera novela? No fue por esas calles. Roberta. Roberta, que protagonizaba a Tatiana Capote con Henry Saka. Sí. Y Tatiana y yo somos grandes amigas, es una amistad que quedó de siempre. Después vinieron dos o tres novelas antes de por estas calles, ¿no? Sí, sí. Porque vino Carmen Querida, vino, no recuerdo todas las que vinieron. Sí, mucha historia. Pero vinieron varias antes de arrancar ya con Por Estas Calles. Y Por Estas Calles fue el gran, gran momento. Sí, Por Estas Calles fue impresionante, porque además nosotros nos, estábamos, antes de que saliera el aire la novela, nos paraban en la calle y nos decían, oye, gracias por lo que estás haciendo por el país. Y yo decía, ah, lo que estaba haciendo en una novela. Fue extraño, ¿te dejó algún, alguna mezcla de sentimientos la novela? Yo, mira, lo que pasa es que uno cuando está muy chamo, o por lo menos así me pasó a mí, no puedo juzgar a todo el mundo porque cada persona funciona de una manera distinta, pero yo siempre he sido como implacable conmigo misma. Ahora menos, un poquito menos, ¿no? Sí, he visto. Soy muy seria con mis trabajos. Yo no sé lo que es matar un tigre, no me gusta. A mí me gusta ser responsable. No garantizo lo que va a salir, pero yo voy a poner de mi parte y voy a hacer todo lo que pueda para que salga lo mejor posible. Sí. Entonces, a mí me estresaba mucho la televisión, siempre. Y adoro la televisión. Pero me tomó años adorar la televisión. Tenía muchos prejuicios, mucho, 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 mucho. Y después resulta que empecé a vivirla y a disfrutarla, sobre todo el trabajo en equipo con los técnicos. Hasta llegar, por ejemplo, a con Sergi, que era ya... Que ya, no, ahí fue la gozadera. Divertimiento total con Carlitos Pérez escribiendo. Y antes, Los Amores de Anita Peña. Los Amores de Anita Peña, es verdad, es verdad. Sí, sí, es muy divertido. Pero siempre te ha gustado estar al lado de actores con un gran sentido del humor. Por ejemplo, Iván Tamayo. Ah, con mi amado Iván, mis amigos entrañados. Mira, ¿sabes qué pasa? Que uno, en el rodaje de una película, en una novela, compartes mucho tiempo. Mucho tiempo con ellos, claro. Ahí hay muchas fotos que vamos a revisar para ver esa historia. Ver esa historia de tantos... Bueno, aquí está, mira, hablando de humor. Con el querido Chatel también. ¿En dónde fue eso? Eso fue en un programa de radio. En uno de sus programas de radio. De su monólogo, tal vez. Ah, puede haber sido también. Ay, Lulú, tan bella. Mira, la querida Lulú. Lourdes Valera. Estábamos haciendo Patas Arriba, de Alejandro García Vida, la película de Alejandro. Buen amigo. Tan bella, Lulú. Sí, muy querida. Esta también es de Patas Arriba. Sí, sí, ahí está el director. Este, con Alejandro, Michelle, su hijita, y Gonzalo Camacho, que era el protagonista de la película. Increíble actor. Sí, muy bella película. Esa película es muy bella, sí. Aquí, ahí, fijé. Era tu debut. Estaba yo chiquitín. ¿Qué te enseñó Iván Feo? ¿Qué no te enseñó? ¿Qué no te enseñó? Y me sigue enseñando Iván Feo. Yo creo que básicamente, principalmente, principalmente, Iván me dejó una impronta fundamental de, de, ¿cómo te digo? Yo creo, guau, del camino por donde uno tiene que seguir, el camino de honestidad, de, de... Serle fiel a ti mismo, ¿no? Guau, yo, me marcó la vida Iván, definitivamente. ¿Ha seguido en contacto con Iván? Sí, sí. Y es una persona que yo admiro mucho en su, en su, o sea, es de esas personas que nunca, nunca se, o sea, no es que yo te digo hoy, ah, mira, a mí me gusta esto, y mañana te digo, no, mira, yo cuando te dije que me gustaba esto, te quería decir que no me gustaba esto. No, él es una persona de una pieza. Entonces, a mí me gusta mucho la gente así. Eso te enseñó. Me recuerda a mi familia, a mis padres, a mis verdaderos amigos. Bueno, ahí hay más fotos, incluidas de tu padre. Aquí es en el bautizo de simpatía por King Kong de Lucen Martínez, con Francia y Omaira, qué bella, vale, esa foto. Sí. También. Bueno, el escritor que hizo... Ah, Tulio Cavalli y Piki, Adriana Villanueva, fueron compañeros míos en el taller del actor. Exacto. Piki, Adriana hacía las traducciones de las obras y no sé qué, que montábamos en el taller del actor. Esto con Indira Leal en el montaje de Psicopatía Jauja, que por cierto estoy ahora aquí en Caracas. Este fue el montaje de Psicopatía Jauja en Miami, la obra de Julie de Grandi, que fue un exitazo y nos divertimos mucho. Bueno, mira esta foto. Yo estaba chiquita. Esto es, estas son las fotos que yo le mandé a Iván Feo. Debe haber sido tus primeras fotos, ¿no? Sí, estas fotos fueron las que yo le mandé a Iván Feo para Ifigenia. Imagínate esos cachetes, explícame. Una vez. Y aquí con Fabi y Franklin. Esa es la obra de él, ¿no? Exactamente. Como vaya viniendo, vamos viendo. Como vaya viniendo, vamos viendo. ¿En Miami fue eso? No, eso fue aquí en Caracas, en el Teatro de Santa Fe. Ok. Esta es una obra que yo tengo que hacer aquí en Caracas. Explícame esta foto. Esta obra la amo, esta obra es maravillosa. Un busto por un cuerpo. Un busto al cuerpo. Un busto al cuerpo. Una obra de Ernesto Caballero que montamos en Miami y yo no te puedo explicar lo divertida que es esta obra. Me imagino, me imagino. Por la foto podemos imaginar. Yo quiero hacer ese montaje aquí. Esa es una trícara. Ay, mira, con Gonzalo Camacho. Sí, esta es de la película Patas Arriba. De Patas Arriba. Ah, mira, ahí estoy yo. Aquí hay alguien que te puso, no se puede ser más bella, te puso alguien aquí en esta foto. Mujeres por el progreso, qué belleza. Yo sigo confiando en mi Venezuela. Claro, así es. Ay, imagínate. Bueno, hablando de esta época. Esta es, mira qué amado. Estás con Héctor Meierston y Carlota Sosa y Héctor Martí. Con Carlota Sosa y Héctor Rodríguez Martí, que es chiqui. Esto es en el cuarto de Verónica. Esta es una de mis primeras obras de teatro. Una de mis primeras obras de teatro. Este, dirige, ah, mira aquí mis hermanitas. Clévy y Barra y Dira Leal. Esta es en Miami, que estábamos allá confabulando a ver qué obra de teatro hacíamos. Qué invento. Siempre estamos en eso. Esto es en Microteatro Miami. Mira, aquí está Carlitos Montilla y Crisol Caraval. Alguien puso por ahí el casting perfecto. ¿Qué pusieron ahí? Sí, sí. Bueno, imagínate, Carlitos tan bello. Yo con Carlitos protagonicé. Divino, divino. Trabajar con estos cuatro actores se lo garantizo que es muy bien. Crisol estaba haciendo ahí una de las obras de microteatro. Estaba haciendo, una que se está haciendo en Caracas, por cierto, que está dirigiendo Consuelo Truman aquí. Esto era para Fundación UMA. Bueno, ahí está Luz Marina, está Mónica Pascualotto. Sí, Mónica, este, oye, qué belleza. Sí, esa es Jennifer. Esto, oye, mi amada Marta Picanes y Carlos Marta. Mira, Marta Picanes es una actriz cubana. Ser alcalde de Dora. Increíble, sí. Sí, pero Marta Picanes estaba conmigo en esa obra, que por cierto produjo Rosalba Maldonado, que se llama El Ocaso de Aurora. Esa obra es increíble. Yo me quiero traer todas esas obras para acá. Bueno, vamos, vamos. Esas obras son chéveres y funcionan. Esta es mi mamá, mira qué cosa. Qué bella foto. Mi madre, cuando estaba en el Agustín Codazzi. Jovencita, sí, linda foto. Ay, qué bella. Marisela Berti y Amalia Pérez Díaz. Amalia Pérez Díaz y Marisela Berti, que éramos las tres cármenes de Carmen. Bueno, hay tres generaciones, tres grandes actrices. Esa foto es entrañable. Uno ve esa foto y me dice, a mí, se me arruga el corazón. Sí, qué linda, Amalia. Tantas enseñanzas, de verdad, que nos dejó. Eso fue una época... Marisela, bueno, tremenda compañera. Marisela es uno de los seres más increíbles. Es así como Iván Feo, lo que decía Iván. Marisela es Marisela. Es una mujer auténtica e increíble. Son unos sabios. Para mí son mis sabios. Bellos recuerdos. Marisela, Iván, qué bello. No, no, una maravilla. Bueno, aquí estás con tu papi. Aquí estoy con mi papi y él bautizó de su libro, sus memorias, que son increíbles. Sí, cuéntanos de eso. Eso es una maravilla. Ahora es cuándo. Yo digo que mi papá es como el Errol Flynn. Es como Errol Flynn en esas memorias. Mira, él tiene una cosa fantástica. Yo admiro demasiado a mi padre porque él... Yo también. Él tiene un optimismo. Él es un hombre básicamente... Oye, él ha visto mucho, mucha agua pasar por el río. Entonces, es un hombre brillante. Esas historias, vale la pena leerlas para los que... Esas historias no se las pueden... No pueden dejar de leerlas. Increíble. Ah, mira. Está con Osvaldo Río, ¿no? Y Tami, su novia. ¿En dónde fue eso? Eso fue... Estábamos Indira y yo haciendo Psicopatía Jauja. Ah, y ellos fueron a verte. Exactamente. Ah, y esta es la hija de Flor Núñez. Ah, mira qué linda. Con ella yo hice una obra con Crisol también de Ana Teresa Sosa, Casa en Orden. Esa la hicimos en el Quebec Center en Miami. Esto fue en una novela. Esto fue... Ay, tan bello, Dani. Verdad, me acuerdo de este personaje. Estefanía López. Qué divino. Qué elenco tan bello. Mira, esas chamas uno las... Ay, esto es ahorita. Esto es lo más reciente, sí. Esa es la producción de Katy Cardoso y mis actrices maravillosas, Beatriz Vázquez, Paula Bochev y Chayara. Bueno, ¿qué quedará para nosotros si la productora no la puede pronunciar enteramente? No, pero es una actriz que se ha destacado mucho, que ha hecho mucho teatro y es muy buena. Entonces te quedan muchas obras por montar y eso es una buena noticia. Eso quiere decir que vamos a tenerte más tiempo acá de lo que está afuera. No, y ahora que no hay televisión aquí, que no se hace televisión o por lo menos a uno no se hace. Pero igual los actores tienen muchas... Hacen muy poca televisión, entonces uno tiene muchas cosas que hacer. Sí, muchas propuestas y es lo que... Ahí está la caja de fósforos, que yo digo que la gente tiene que ir a ver ese tipo de cosas que se están haciendo en este país, porque son cosas que tú las pones en cualquier lugar del mundo y son sorprendentes y valiosas. Entonces aquí las tenemos en el club, en Colinas de Bellomonte, en la concha acústica de Bellomonte, hay dos pequeñas salas que conforman lo que se llama la caja de fósforos. Una que se llama la sala principal, que es la caja de fósforos, y la otra que se llama el dedal, ahí dentro de la concha acústica de Bellomonte. Las obras valen 80 bolívares en la entrada y son obras con unas producciones increíbles, directores. Bueno, Orlando Arocha dirige, es uno de los directores principales de allí, y ahorita estamos en temporada, arrancamos temporada de El Truco de la Cama de Matt Moses, y hay un festival, está dentro del festival de teatro estadounidense contemporáneo, que se está llevando a cabo ahorita, y hay una cantidad de obras enormes, y es sorprendente que en un espacio así se haya logrado eso, con escenografía. O sea, el teatro te ha agarrado, pero sobremanera en estos últimos años, ¿no? Si te atrapó. Mira, ese es con Iván Tamayo y con Martín Brasesco haciendo Más Allá de la Terapia. Sí, sí, muy divertida. Esa fue producción mía también dirigida por Carlos Porte. Esto fue haciendo El Cuarto de Verónica, mira qué bella Carlota. Carlota. Esto, bueno, ahí confaulando con unos proyectos que tenemos maravillosos de teatro también. Con Gaby Vergara. Gaby Vergara, tan bella. Magli Bello, Fabi Colmenares, grandes amigas entrañables y mujeres... ¡Ese galán! Esa es la época en que tu papá era candidato a presidencial, ¿no? Sí, sí, sí. Qué cantidad de historia, chica. No, qué divino. Bueno, ¿y el cine dónde quedó? Bueno, el cine ahí está y ahí seguimos también haciendo cosas. Ahorita arranco en la película de Rafael Marciano, que se llama Historias Pequeñas. Es una película muy chévere. Ya les daremos más detalles más adelante porque ahorita estamos apenas a punto de empezar rodaje. Y bueno, básicamente teatro, 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 teatro. O sea, yo no me quiero bajar de... ¿En qué rol te ves en los próximos años? Bueno, en los... Haciendo lo mismo siempre vas a actuar. Tú sabes que no es uno que escoge los roles, sino que de pronto aparecen cosas que tú dices, esto lo tengo que hacer. O de pronto te llega un proyecto que no te imaginabas y te fascina. Por ejemplo, este del truco de la cama. Yo creo que este es uno de los personajes... ¡Wow! Yo estoy gozando con ese personaje. Son cosas... Me encanta estar abierta a lo que llegue, que lleguen cosas que de verdad te den algo nuevo, que te hagan crecer. ¿Humor o drama? ¿Cuál te gusta más? Todo, todo, todo. Vida, vida, la vida. Y la vida tiene de todo. Bueno, gracias Mariales. Esto ha sido, como ustedes lo acaban de oír, toda una vida. Gracias por venir y echarlo en esos cuentos tan sabrosos. Gracias a ti. Y recordar a tantos buenos amigos. Sí, señor. Y los que quedan por ahí, que seguimos inventando cosas, estamos más activos que nunca, moviéndonos mucho y haciendo lo que nos gusta. Bueno, gracias amigos. Nos vemos en la próxima edición de Toda una Vida. Gracias.